Ya estamos comunicados, te había dicho al principio que teníamos un programa muy cargado y ya estoy en comunicación con Alejandro Vilca, él es diputado nacional por la provincia de Jujuy del Frente de Izquierda. Diputado, muchas gracias por la comunicación, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, ¿no? Bueno, ahora saliendo de la comisión un momento, bueno, donde se está discutiendo el dictamen de, ya ahora, del paquete fiscal, ¿no? Bien, ¿qué nos puede adelantar? Sabemos que en la ley base ya hay dictamen, que quedaron afuera unas cuantas privatizaciones, ¿qué nos puede adelantar del paquete fiscal? ¿Qué es lo que sabe? Sí, sí, lo del paquete fiscal ahora tuve que salir porque viene un acto por la conmemoración de la masacre de Avellaneda, pero bueno, lo del paquete fiscal lo que sabemos es que, bueno, se va a aceptar lo que viene del Senado, pero van a tratar de incluir el tema de impuestos a las ganancias, bueno, que sería un tema crucial, ¿no? Para ir a interés para muchos gobernadores que están pidiendo justamente este impuesto a las ganancias de la cuarta categoría porque, bueno, es un fondo, por lo menos recursos que se van a coparticipar, ¿no? Entonces, por eso, este punto, por lo menos, es interés del oficialismo y algunos sectores, ¿no? Que quieren, digamos, apoyar o que salga, ¿no? De nuestra parte, bueno, como hemos sentado posición del frente a izquierda, hemos rechazado tanto la ley base como el paquete fiscal, entendiendo de que todo el procedimiento fue bastante irregular, ¿no? Vimos cómo en el Senado, a cambio de los votos positivos, se entregan cargos, embajadas, entonces nos parece esto escandaloso desde el primer momento que se trató y se habló de balijeros, de coimeros, y hoy, bueno, y estos días lo vimos en el Senado, por eso es que el frente a izquierda sostenemos, ¿no? La nulidad y el rechazo a lo que es la ley base y el paquete fiscal, ¿no? Bien, respecto, sé que es un tema que le preocupa mucho al diputado y que sabe bastante, en cuanto al rigui, respecto a los recursos naturales, ¿cuál es su posición? Y ahí el gobernador afirmando lo necesario del rigui, digo, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su análisis? Mire, mira, se ha abierto todo un debate, incluso en el norte argentino, porque se han reunido tanto el gobernador de Catamarca, de Salta, de Tucumán, de Jujuy, incluso haciendo una mesa del cobre y ahora una mesa del litio, ¿no? Tratando de apoyar lo que es este capítulo, ¿no? Del rigui, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, nosotros consideramos que es desfavorable, ¿no? Primero para las provincias, porque, bueno, no solamente le da muchísimas facilidades a las grandes inversiones, sobre todo a las inversiones de grandes empresas multinacionales, ¿no? Que ya existen, ¿no? En el norte, pero como se vio, no han dejado nada, ¿no? Y esto con el régimen del rigi, al contrario, profundiza esa matriz productiva, ¿no? Nosotros decimos el extractivismo en desmedro de las comunidades originarias, de reclamos de muchas provincias, de que, bueno, no se van a respetar ni siquiera impuestos provinciales ni municipales, entonces entendemos que es un saqueo más que lo va a profundizar y por eso consideramos que es grave, ¿no? A pesar de que algunos gobernadores han peleado para que se incorpore un párrafo, ¿no? Que se le pide que tienen que contratar un 20% de proveedores, esto está limitado a que sean productos que estén competitivos en el mercado internacional, lo cual también es muy complicado, ¿no? Pero vemos que la única solución para estos sectores o gobernadores es entregar mucho más y profundizar lo que es el extractivismo en nuestros recursos, ¿no? Diputado, le hago la última agradeciéndole mucho su tiempo, sé que está en la calle, no le quiero robar más tiempo. ¿Cómo está Jujuy hoy? ¿Cuánto afecta la quita de subsidios de mi ley? ¿Ha encarecido las tarifas? ¿Freno a la obra pública? ¿Mayor costo de la energía? ¿Cómo está Jujuy? Mira, golpea de varios aspectos, ¿no? Primero el tema de la copacitación, que es algo que muchos gobernadores, digamos, lo han interpretado esto para por lo menos someterse a lo que pide el gobierno central, ¿no? El oficialismo y por eso acceden a darle votos, ¿no? Y otro es el de la obra pública, algo muy necesario para el interior, ¿no? Y sobre todo fondos como son el FONI, lo cual, digamos, nos hace ver a panoramas muy difíciles como los que ya se dividen en misiones donde no se pueden pagar ni siquiera a los docentes, ¿no? Por eso es que muchos gobernadores exigen o por lo menos están negociando el impuesto a la ganancia, ¿no? De todas formas, nosotros, como te decía, ¿no? Muchas de esas provincias, por lo menos en Jujuy, sobre todo teniendo el litio, en vez de poder financiar los gastos del Estado cobrándole impuestos a estas grandes inversiones o al saqueo del litio que están haciendo multinacionales, a lo único lo que apelan es meterle más la mano al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Mediante ese impuesto a la ganancia. Por eso rechazamos. Y la cruz de realidad muestra que la exupación aumenta, ¿no? Vos fíjate que conocí el INDEX de las provincias donde más aumentó la exupación, además de provincias de Buenos Aires, La Plata, bueno, está la provincia de Jujuy, ¿no? Con altos porcentajes de exupación. Entonces, vemos que las políticas estas no han resuelto los problemas estructurales, ¿no? Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. Muy, muy amable. Dale. Le mando un abrazo. Abrazo grande. Alejandro Vilca, diputado nacional del PTS. Frente de Izquierda, diputado por Jujuy.